Hola, soy la doctora Diana Cover de Te Queremos Escuchar by Mundo Ejecutivo y hoy tengo el gran gusto de presentar a la doctora Cici Torres que está aquí con nosotros porque vamos a hablar sobre la violencia en mujeres y nos va a presentar un libro muy interesante llamado el libro Púrpura de las Mujeres y además presentando a Cici con todo el gusto porque además tiene una trayectoria impactante, ella es psicoterapeuta, neuropsicóloga, además es conductora de televisión y de radio y tanatóloga, conferencista de talleres desde el 2010, entonces tiene UF, fundadora de Cuanmani, Unidas Somos Más Fuertes y clínica medicana, bueno pues una trayectoria impresionante, Cici, muy bienvenida. Yo feliz de estar aquí contigo y compartir con todos ustedes el día de hoy, gracias. Muy bien, y hoy vamos a hablar como dije sobre la, no, la ayudar a mujeres que están en situaciones de violencia y cuéntanos cómo podemos detectar este problema, cómo lo abordamos, qué es la violencia porque se habla con gran facilidad sobre la violencia, sobre el abuso, cuéntanos un poco desde dónde lo ves tú. Fíjate Diana que la violencia aplica en cinco puntos hacia la mujer, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, pero sobre todo la violencia emocional. Todo esto lo vemos reflejado y lo hemos visto durante mucho tiempo, sin embargo a partir de la pandemia para acá muchas mujeres han hablado, porque esto antes no se hablaba, nos daba pena decir que sufríamos maltrato por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras parejas, por nuestros jefes y no lo decíamos por miedo, hoy ya empezamos a hablarlo, empezamos a compartirlo y lo vemos en cualquier esfera social, desde una muy baja hasta la más alta y sufren violencia. Y hoy estamos hablando y estamos haciendo lo público y estamos tratando de compartirlo, porque muchas mujeres lo escuchan, pero no lo hablan. Y no se identifican, que eso es lo más interesante, no sé si te ha pasado, yo he tenido pacientes en terapia, que hasta que van narrando cómo viven su vínculo y las paras y dices, oye, te estás dando cuenta que estás en una relación de violencia, lo niegan, lo desplazan, hay toda una serie de mecanismos defensivos. Y sabes que todo viene esto desde nuestra educación, porque desde chicas nos han enseñado que la mujer está en segundo plano, que siempre en función de, y esto normaliza la violencia. Entonces las mujeres, muchas mujeres, ni siquiera se dan cuenta que están sufriendo violencia, porque para ellas es normal, es normal que las minimicen, es normal que las releguen, es normal que las saquen, es normal que las controlen hasta que les peguen. Hemos escuchado y seguramente tú en tu consultor es, pero es que me quiere, pero te está golpeando, pero es su manera de decirme que me quiere, dices, guau. Sacar a una mujer de esta, o despertarla más bien a la conciencia, es un proceso. Sí, es un proceso y además es como primero abordarlo desde un punto de vista de mucho cuidado, porque creo que también es, y somos en parte culpígenos los psicólogos, porque tenemos tanta necesidad de repente de salvar al otro de esta situación que lo abordamos muy mal. A mí me parece que estos, este libro de Liliana Aguilar, que tú además ahorita nos cuentas sobre estos maravillosos apoyos y grupos que tienes, es más que nada una guía, no es un libro teórico en donde uno se pierde en la teoría y la magnimidad del autor, sino en esta parte de pasos claros, directos de qué hacer, porque en el mismo consultorio esto pasa. Totalmente. ¿No? En donde la gente se ve totalmente abrumada por la reacción del mismo psicólogo. Así es. Cuéntanos un poco más. Fíjate que estos 14 pasos de este libro Liliana lo empezó a hacer porque trabajó en refugios de mujeres y se dio cuenta con muchas otras psicólogas que de verdad no tenemos ni siquiera educación sobre nosotras mismas. Creo y platicando con ella decíamos que el autoconocimiento de la mujer, el darnos cuenta qué habilidades tenemos, con qué contamos, nos ayuda a empezar a resurgir de entre las cenizas. Y este libro ella lo narra y lo hace una guía exactamente en 14 pasos, muy digerible, en el que los vamos compartiendo en los grupos y donde las mujeres se van dando cuenta de todo lo que han vivido. Sí. Justamente estuvimos la semana pasada en Guanajuato, en uno de los grupos, y escuchábamos a las mujeres decir cuántas enfermedades tienen. Sí, lo psicosomático. Empiezan a de verdad a presentar síntomas porque viven tanto miedo, porque viven tanta tristeza, porque viven tanto rechazo que el cuerpo empieza a enfermar. Y en ese momento esta mujer dijo, me estoy dando cuenta que sufrí violencia durante toda mi vida. Y es increíble cómo mi cuerpo se enfermó. Claro. Y estarás de acuerdo que esa violencia muchas veces es hasta transgeneracional. Totalmente. En el sentido de que empieza por el padre, continúa con la hija y luego se transmite a la siguiente generación. Así es. Y las cárceles están llenas de estas mujeres que sufren esta violencia. Exactamente. Y hoy escuchábamos en uno de los reclusorios a las mujeres y decían, pues sí lo maté. Y lo maté porque me golpeó y me golpeó y me golpeó. Llegó un punto en que ella salió de su ser en todo ese miedo, en todo ese enojo y explotó. ¿Y qué pasó? Una desgracia. Y para eso está este libro. Para no llegar a ese punto. Para poder reconocer que estoy viviendo violencia y poderme salir de ahí. Claro, claro. ¿Sí? Porque lo vivimos hasta hoy en día hasta en los noviazgos. Sufrimos violencia de todo tipo. Y es cuando uno dice, a ver, sí te amo, pero me amo más yo. Bueno. Esas son palabras mayores, ¿no? Y me amo más yo y te agradezco todo, pero me doy la media vuelta y me voy porque no voy a seguir permitiendo. Pero esto es un trabajo de autoestima, de autoconocimiento que en consultorio muchas veces lo aplicamos. Y hoy en día, viendo la necesidad, abrimos los grupos, Diana. Grupos de autoayuda para mujeres que viven violencia que no hay en nuestro país. Qué barbaridad. Y mira, es increíble lo que estás diciendo. Es increíble. No hay una institución donde tenga. Sí, muchas instituciones tienen los refugios y tienen el acompañamiento psicológico, pero ya cuando llegas a un refugio es porque ya la situación ya salió. Escaló. Ya está en otro nivel. ¿Para qué llegar a eso? Fíjate que la mayoría de las mujeres, y esto me lo cuenta mi hija, que la mayoría de las mujeres que acaban en la cárcel por violencia es cuando el padre o alguien de la familia, porque sabemos que siempre son personajes que están más cerca que lejos, cuando empiezan a violentar a las hijas. Así es. Ahí es cuando lo que tú dices, que las mujeres empiezan a reaccionar y dicen hasta aquí. Hasta aquí. Pero esto es cultural, ¿no? Es cultural. Es cultural. Es parte de la educación que nos han dado, Diana. Nos vamos a otros países y no vemos esto. No vemos esto. A mucho nivel, mucho menos. Exactamente. Pero en toda Latinoamérica, específicamente en México, vivimos bajo el machismo. Sí. Y desgraciadamente el machismo, ¿quién lo actúa muchas veces? Nosotras mismas. Nosotras mismas. Es impresionante cómo nosotras mismas nos relegamos. En este libro dice que las mujeres púrpuras estamos unidas. Y dicen, pero ¿por qué no más las mujeres púrpuras? Porque la mujer que ha vivido violencia no va a juzgar. Porque, ¿qué pasa en los grupos de amigas? Ay, es que estás muy tonta porque sigues ahí. Sí, no. No sabes todo lo que esta mujer está. Estos consejos silvestres, ¿no? Exactamente. Está sufriendo, está presionada, tiene miedo y tiene que soportar estas cosas porque no le enseñaron a que tiene otras opciones. Y que las opciones están dentro de uno. Todas las mujeres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero en este caso en específico las mujeres, tenemos muchas más capacidades que los hombres, resolutivas, de disolución, emocionales. No somos tan racionales como los hombres, pero también hoy en día lo estamos implementando. Y tenemos muchas más herramientas, pero no nos conocemos. Claro, hay que, esto que tú dices de conocerse, la autoevaluación, el que me sienta bien y que no me sienta bien, regresar casi casi a lo que visceralmente me parece que es adecuado y qué es lo que no, y cómo detener la violencia y la agresión desde lo que yo pienso y no tanto cómo lo viven los demás. Porque también eso es el... El darle gusto a los demás. El darle gusto a los demás. Como tú dices, en función de los demás, en función de los hijos, en función del que dirán, ahí es donde es un terreno fértil para el estigma. Así es. Y hoy en día empezamos estos grupos a abrirlos en diferentes partes de la República, encabezados por especialistas, por psicólogas. Ok. Sí. Nos queremos que estén las personas preparadas para poder contener, porque nos damos cuenta que hay mujeres, y me tocó verlo ahora en Guanajuato, señoras de 80 años, que fueron porque la hija y la nieta la llevaron y resulta que ella iba a ver y terminó hablando diciendo que ella ha vivido violencia. Sí. Que el marido la lleva a prostíbulos para que la pueda mantener y pueda mantener a las hijas que no son de él. Y la hija, bueno, estalló en llanto. Entonces hay que hacer una contención, hay que ver que cada tema es único. Y cuéntame, ¿en estos 14 pasos hay como un manual para que las psicólogas se capaciten y luego brinden el apoyo? Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos ya lo que es todas las bases de las reglas para las que van a llevar los grupos, que son todos los puntos, cómo empieza, qué tengo que hacer, cómo termina, qué lectura hay que hacer, cómo tengo que abordarlo, con qué cierro, con qué meditación, con qué palabras, y todo viene aquí. Todo viene aquí. Pero las guías, como les llamamos, son las que se capacitan en ir viendo paso a paso para no saltarse ninguno y poder hacer que todos los grupos trabajen al unísono. No de que, ay, yo hoy como psicóloga le voy a aumentar esta meditación y yo hoy voy a hacer... No. Tenemos que ser muy prácticas y muy específicas en ir como guías haciendo paso a paso, porque estos grupos duran 14 sesiones. Y eso es muy importante y creo que luego se nos olvida, ¿no?, que el psicólogo bien intencionado, porque no creo que haya maldad, pero el psicólogo bien intencionado, con una técnica silvestre puede dañar más de lo que puede ayudar. Y esto, yo no me canso de decir, ¿no?, que con todo respeto a las chicas que ponen sus consultorios después de la licenciatura, edúquense más, capacítense más. Si van a abordar temas tan importantes como esto, no puede haber una segunda traumatización. Así es. Y yo me imagino que con este guía, con estos pasos, hasta el mismo profesional se puede sentir como más contenido en la contención que da. Así es, Diana. Fíjate que en este guía que tenemos hay ciertas palabras que como guía yo no puedo mencionar, ¿eh? Y estas palabras son, ¿y por qué seguías ahí? Claro. ¿Sí? ¿Y por qué seguías ahí? ¿Y por qué aguantaste? Estas preguntas no se preguntan cuando estamos en este punto de poder expresar. Claro. Porque justamente en el grupo de mujeres que tenemos de Unidas Somos Más Fuertes, que tiene muchos años, les digo, compartan. Y no comparten. No, no, no. Por no hacer pública su situación, porque no las juzguen, porque... Y uno de los primeros pasos al iniciar estos grupos es, aquí nadie juzga a nadie. Claro. Aquí no hay juicio. Aquí solo hay escucha. Y aquí solo puedes tú venir a compartir y a empezar a indagar dentro de ti esta situación tan delicada, tan fea que pudiste haber vivido, ¿cómo la puedes integrar hoy a tu vida? ¿Cómo puede hacerte hoy más fuerte? ¿Cómo puede hacerte hoy más valiosa? Y se los decimos siempre, cuando las mujeres sufrimos violencia, nos quemamos. Y muchas veces nos destrozamos por dentro, ¿no? Les digo yo, a veces se destroza el corazón. Pero poderlo sanar es como resurgir de entre las cenizas, como es ave fénix. Y parte de esto está en este libro que Liliana nos comparte y que hoy nos hace partícipes a muchas mujeres, de poderla acompañar en estos grandes pasos, de poder hacer que muchas mujeres resurjan de entre las cenizas. Y es como tú dices, ¿no? En el paso que, ¿no? Otro de los pasos es, yo decido aprender a atenderme a mí misma. Así es. Empoderar, que bueno, es una palabra muy choteada de repente, pero empoderar y darle fuerza a la persona misma para que se vuelva, digamos, como su propia directora de orquesta, ¿no? Así es. Su propio psicólogo, ¿no? Que va interpretando, que la va ayudando a introyectar lo que tiene que cambiar. Totalmente, que le va a ayudar a sentir, fíjate que uno de estos ejercicios que les ponemos es, mira tus ojos en un espejo. Qué maravilla. Y di que te amas. Claro. Es increíble, Diana. Claro. Que nadie puede verse. No, pues no. No pueden verse. Pues es que si te has cancelado lo suficiente, pues no te puedes ver. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es un ejercicio de reconfiguración neuronal, que lo trabajamos desde la neurociencia y que hoy lo aplicamos en este paso, en el, obsérvate, di que te amas. ¿Y qué estás sintiendo? No pueden ni siquiera identificar qué sienten. Y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos tres metros bajo tierra y que el género femenino que ha sufrido es estas situaciones y que de verdad muchas veces vienen desde su raíz, desde el padre. Sí, claro. Poder resurgir es un gran trabajo, pero un trabajo desde el amor. Sí. Siempre lo trabajamos desde el amor, que para mí, y se los digo siempre, es la mejor medicina de este universo. Sin duda, sin duda lo es y cuando uno lo ha perdido, porque lo que tú acabas de mencionar es la pérdida del amor propio. Así es. Y por eso se da esta, digamos, esta disociación de mí misma con la realidad o mí misma con los demás. Así es. Entonces, este trabajo tan importante de reconstruir, como tú dices, de este volver a volar, de este ave fénix, es maravilloso. Y con esto no quiero decir que los hombres no son maltratados, yo soy holandesa, y en Holanda tenemos centros de rehabilitación, de refugio, en donde van los señores con sus hijos. Sí, entonces creo que también es importante decir, esto no es nada más una problemática de la mujer. También hay hombres, ¿no?, que son muy maltratados. Así es. Y que son, y que no, tampoco, y es a veces hasta peor, porque el tabú de un hombre maltratado es... Es horrible. Vamos, es para la, como tú dices, esta sociedad machista, es hasta peor, entonces más se tapa, más se lince. Y ahí lo que pasa es que la manifestación de los síntomas son distintos. Totalmente. No, es agresión, es pena, es, ¿no?, es humillación, y ahí es donde es el círculo vicioso de que yo te maltrato y tú me maltratas y yo te maltrato. Así es, y si lo vemos también en los hombres, como lo dices, Diana, porque efectivamente existe, también pierden su autoestima. Sí, sí. También pierden su valía, también pierden lo mismo que pasa con la mujer. Simplemente que el porcentaje de violencia en nuestro país en mujeres es muchísimo más grande que el de hombres. No es que les quitemos importancia, porque yo se los digo siempre, al consultorio llegan hombres llorando, que les han quitado todo, que les han hecho, que les han deshecho, y por supuesto que están pasando momentos muy duros, pero el índice en porcentaje, las mujeres estamos en un porcentaje altísimo de violencia en muchos aspectos. Y te lo decía, lo vemos como la señora que trae la camioneta más cara que hay en el mercado, como la mujer que no tiene ni coche ni casa, viven lo mismo. Sí, viven lo mismo, y muchas veces viven las cinco violencias, y no importa el estrato social. ¿Podrías volver a repetir estas cinco violencias? Porque yo creo que es importante, porque para identificar la violencia tenemos, yo siempre digo que, sí, conocimiento es poder. Así es. Y el conocimiento que tenemos que tener de lo que nos está pasando, lo tenemos que verbalizar, lo tenemos que puntualizar. Así es, tenemos que hablarlo. Si no tenemos información, ¿cómo podemos solucionarlo? La violencia es la violencia psicológica, donde nos dicen muchas cosas, demilitándonos, la violencia física, donde ya existen golpes, empujones, la violencia patrimonial, donde están quitando tus bienes, la violencia económica, donde te están controlando lo que gastas y lo que no gastas, y lo que es la violencia emocional, donde me hacen sentir que no valgo, ¿sí? Que entra, en teoría sería como la psicológica, pero la emocional va más allá en el que hoy te digo que te amo, pero mañana digo que te odio, pero a los cinco minutos te digo que te odio de nuevo y luego te vuelvo a decir que te amo. Entonces, esta parte emocional se ve muy afectada. Estas cinco violencias hay que identificarlas. Si yo vivo alguna de ellas, es momento de visualizarla y ver cómo puedo solucionarlo, pero desde mí. Porque uno de los pasos en el libro es, yo no puedo cambiar a alguien más. No. Tengo que cambiar yo. Y el hacerme responsable de mí misma empieza en dónde? En el autoconocimiento. Sin duda. Sin duda. Y lo que tú mencionaste hace rato, creo que me gustaría volverlo a enfatizar, que es la violencia en la pareja empieza en el noviazgo. Así es. Y no empieza con golpes, ¿no? Es importante entender esta parte. Empieza con agresiones desde... ¿Eso te vas a poner hoy? Exactamente. O no, no sales conmigo porque yo salgo solo. Hay una serie de cosas que van muy sutilmente introduciéndose a la relación. Y es cuando deberían de venir a terapia de pareja. Exactamente. No cuando ya los golpes y los bombazos han caído. Exactamente. Pero bueno, desafortunadamente no pasa. Yo cuando he tenido jovencitas en terapia, y me imagino que a ti también te ha pasado, les digo, a ver, tráetelo, tráetelo, hablemos de lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Diana, ¿cómo crees que lo voy a invitar? Tráetelo. Claro. Lo platicamos. Exacto. Pero, pero, y otra cosa bien importante que creo que tú mencionas con estos cinco puntos, que es, la violencia siempre va encrechendo, siempre crece. Siempre. Como decíamos, ¿no? Estos cinco formas de violencia empieza muchas veces desde la violencia verbal. Así es. Y escala en los golpes, en el maltrato, en la verbalización ofensiva. En todo. Fíjate que lo vemos mucho, y yo lo veo mucho, este, en el estado en donde estoy, que dicen, bueno, es que sí me golpea, pero mi papá golpeaba a mi mamá. Claro. Sí, pero eso no está bien. Pero es que así vivían. Pero eso no está bien. Entonces, normalizamos el que mi papá no me golpeó a mí, pero sí veía yo que golpeaba a mi mamá. Entonces, para mí ahora es normal que mi pareja, mi novio, mi hermano, me golpee. Claro. Y eso no está bien. ¿Y las mujeres no hablan? No. No, pues no, no hablan. Y entonces, hoy el tema aquí es poder llevarles esta información, poderla expandir, para que las mujeres que están oyendo y se sientan identificadas digan, sí lo estoy teniendo. Y lo empiecen a procesar para en algún punto poderlo sanar. Sí. Pero a tiempo. Claro. Para no llegar a un feminicidio, para no llegar a un asesinato, porque nos vamos a los dos lados, ¿no? Sí, sí, tú hablabas hace rato antes de que saliéramos en esto de la programa, me hablabas de los grupos que ya están a nivel casi república. ¿Podrías darnos un poquito de información? ¿Dónde pueden las personas dirigirse para recibir esta ayuda o comprar el libro? El libro en este momento está en todas las librerías Gandhi, en Amazon, en Mercado Libre, ya está a la venta. Pueden comprarlo. Aquí vienen todos los datos de la red que es Mujeres Púrpura, www.mujerespúrpura.com. Ahí pueden ustedes entrar a ver en qué estados y en qué ciudades ya se abrieron los grupos. Muy bien. Nosotros nos estamos encargando ahorita en el estado de Michoacán. Muy bien. Vamos a abrirlos en Aguascalientes. En Guanajuato ya están funcionando. En León ya están funcionando. Vamos a abrirlos en el estado de México, en Ciudad de México, Cancún. Y esperemos pronto también en Chihuahua, poderlos abrir, porque queremos que en toda la república haya estos grupos de Mujeres Púrpura, porque es a nivel nacional y muchas veces a nivel internacional. Pero hay un trabajo, un trabajo lindo detrás de todo esto. No, vamos, no es nada más lindo. Es un trabajo brutalmente importante. Importante. Gracias por haber venido aquí hoy. Gracias a ti. Y por esta maravillosa información y además tu conocimiento y tu participación en esto me parece de vital importancia. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Diana. Yo feliz de estar aquí con ustedes y poderles compartir. Y pues adelante, a trabajar. Gracias. Gracias.